En este video te voy a mostrar lo que puedes hacer en un día en Antigua, Guatemala. Puedes comenzar por el parque central en la plaza mayor de la Antigua. Ruinas de la Antigua, Catedral Metropolitana de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Estas son las ruinas de la primer catedral de la Antigua, cuya construcción inició en 1545 pero fue derrumbada por un fuerte terremoto. Museo de Arte Colonial. En este museo podrás encontrar muchas piezas del periodo colonial, piezas talladas en madera y algunas pinturas. Aparte de un hermoso patio en el centro. Convento de la Recolección. Estas son ruinas de lo que alguna vez fue una de las sedes más importantes para la orden de los padres recolectores. Grandes terremotos llevaron al convento a pleno abandono. Visita el famoso Arco de Santa Catalina, donde sí o sí te tienes que tomar esa foto para las redes sociales. Justo al lado puedes encontrar a la Antigua Galería de Arte, donde encontrarás muchas piezas de artes locales y artesanías. Cerro de la Cruz. Esta es una cruz que custodia la ciudad a lo alto de una colina. Que puedes llegar caminando, no está tan lejos como se ve. Convento de las Capuchinas. Este es un convento que ahora es un museo y era el único convento que no exigía alta posición económica a las religiosas por pertenecer a este. Convento de Santa Clara. Este convento, al igual que otros en Antigua, fue derrumbado por terremotos, dejándolo en ruinas. Pero aún así, se aprecia sus maravillas. ¡Suscríbete al canal!